Muchísimas gracias Brenda, muy buenos días, excelente lunes y qué mejor manera que iniciar esta sección pues mostrándole los vídeos que son tendencias en las redes sociales y vamos a comenzar nada más y nada menos que con el siguiente vídeo. Déjeme le platico que un joven presumió a través de las redes sociales el living room que le construyó a sus mascotas. En el vídeo se aprecia que la zona de la casa dedicada a sus perros está llena de lujos, entretenimiento y mucho glamour. Sobresalen sillones de terciopelo, una pantalla de plasma, cuadros de arte, mesas y lámparas. Además el joven aseguró que adornan mensualmente el living room de sus perros con las celebraciones más famosas de esas fechas como Halloween, Día de Muertos y próximamente Navidad. Mire usted nada más el impactante cuarto que tienen estos perritos, ya quisiéramos nosotros poder tener nuestra casa de esta manera. Y continuamos con el siguiente vídeo que cuando usted lo vea se va a acordar de estas dos hermanitas que causaron un revuelo en las redes sociales hace un año. Déjeme le comento que a estas hermanas que se hicieron famosas por pelear en la fiesta de cumpleaños de una de ellas ya lograron limar asperezas. Circula en las redes sociales un nuevo vídeo donde las hermanas celebran felices otro cumpleaños y por lo visto dejaron atrás esa relación tensa. Fue en el 2020 cuando las hermanas se hicieron viral e inclusive fueron invitadas a diversos programas de televisión a nivel internacional. Pero no les voy a platicar más y vamos a ver aquí este vídeo. Híjole definitivamente este vídeo nos causó mucha alegría a todos los que vimos lo que sucedió hace un año. Y seguimos con el último vídeo y déjeme le platico que también está dando vueltas este vídeo en todas las redes sociales. Marían Turcios es una joven que se volvió viral por dar a conocer que su mamá cuida a su exsuegro. Esto a pesar de que su esposo las abandonó hace muchos años. A través de las redes sociales la joven mostró el vídeo en el que aparece su mamá ayudando a colocarle la ropa al señor de la tercera edad. Rápidamente los comentarios positivos para su madre no se hicieron esperar además de que le deseara lo mejor para ella y para su hija. Le comentaba que este vídeo se volvió viral y sobre todo hablaban las personas del excelente corazón de esta mujer y que definitivamente ya tiene ganado el cielo. Y esos fueron los vídeos que son tendencias este lunes y quiero también aprovecharlo, aprovechar e invitarle a que nos sigan nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mocijo, que tengo un excelente lunes y nos vemos hasta mañana.